Me siento famosa, claro, no sabía yo para qué venía, entonces ya, a ver, a conversar un rato con la loca de la Carlota y con Pía. Ahora, ¿es la gran revelación que te vas a casar este año? Pero no, pues ya lo hemos anunciado acá en espectáculos. Pero hay más detalles y estás avanzando. En esas ando, pero no se emocionen, no va a ser la agua del año, no va a haber... ¿Se va a superar a la de Valeria Piazza, a la de Brunella Horna? Sí, no, no, no va a haber fiesta. No, 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 adivino más. No, no va a haber, lo siento, lo siento. Es mejor, pues, ¿no? Claro. No van a chupar, no van a bailar, no van a escuerear. ¿Algo íntimo? ¿Quieres algo en la playa, en el campo? No, 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 va a ser una ceremonia, nada más. Su canal de YouTube, La Linares, ahora buscará ser internacional. Ningún plan, se me ha ocurrido nomás, porque, Dios mío, ya he tenido pues las dos días de la televisión y aquí me voy a tener. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A qué entrevisto? ¿Por dónde voy? Entonces digo, bueno, pues también hay que viajar, pues.